Claudia López, ¿en serio? ¿No le da vergüenza? Debería tener algo de recato. Fuerte mensaje Vicky Dávila a través de su cuenta x arroba Vicky Dávila h. ¿Con qué autoridad moral exige a Petro si todos sabíamos cómo era Petro, de dónde venía y cuál era su talante y su recorrido? Tras pertenecer al grupo terrorista M19. Usted también sabía y estaba feliz el día que Petro ganó y celebró su truco. Ahora no se haga la engañada ni la sorprendida, menos la molesta. Usted ayudó a elegir a Petro y es responsable política de este desastre. Lo que pasa en Venezuela es un laboratorio para Colombia. Aquí Petro a querer hacer lo mismo que Maduro para quedarse. Ahí están sus esfuerzos, Claudia, para que Petro llegara al poder a intentar no irse. Ahí tiene su cambio. Intentar desmarcarse no le va a servir porque la gente ya la conoce y usted no es confiable. Usted es una politiquera oportunista y camaleónica. No se aprovecha ahora el dolor de los venezolanos para tratar de ganar votos porque quiere ser presidente. Claudia es Petro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!